Según biólogos, psicólogos y antropólogos, los seres humanos se han besado desde siempre. Aunque claro, hay de formas a formas. Un día como hoy. He aquí un breve psicopisioanálisis de algunos besos. El beso maternal. El besito infantil. El beso esquimal. El beso de elevador. El beso de elevador. El beso cinematográfico. Cámara, acción. Corte. El beso francés. El beso panamericano. Arranca. Llegó. Y triunfó. El beso forzado. El beso forzado. ¡Ay, qué macho! El beso. El beso precavido. Y el beso a usted los pies. ¿A quién se le ocurriría esta babosada?